Gobierno de México conmemora 500 años de la caída de Tenochtitlán Fecha de publicación 2021-0813, autorredacción M.O. Medio sopso, check in the house Yeah, medio sopso, no te metas en la casa del señor Ni con su logro, va, no me oble más na El gobierno de México conmemora con la gran ceremonia En la plaza principal del Zócalo, en el centro histórico de la capital Los 500 años de la caída de Tenochtitlán Corazón del imperio prehispánico Mexica Que sucumbió tras una invasión comandada por la expedición española de Hernán Cortés En 1521, apoyados por pueblos originarios, sublevados Hoy 13 de agosto se cumplen 500 años de la caída de la toma de Tenochtitlán Vamos a recordar la gran Tenochtitlán En el Zócalo es importante recordar, de día y no olvidar Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador En conferencia de prensa, modo MECSA El prolongado cerco hizo colapsar al poderío México en la urbe que estaba enclavada En la isla del lago de Texcoco, en el lago del valle de México Hoy desecado, que comenzó el 31 de mayo de 1521 y terminó el 13 de agosto Con la caída del imperio mexica, también conocido como Azteca Aludiendo al origen de ese pueblo nómada Azlán, que llegó dos siglos antes Desde un lugar mitológico en el norte del país Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas van a expresar el compromiso De seguir luchando contra la presión Las invasiones, las conquistas, las ocupaciones militares Han ocupado la plaza principal del Zócalo Frente al Palacio Nacional De asistencia presidencial Y la capital metropolitana ha sido rellenada Con decoraciones de los dioses prehispánicos mexicas Y una reproducción escala del templo de Tenochtitlan Allá de febrero de 1972 Durante una construcción de obras de electrificación Que te cuento ya, que te cuento ya El compromiso dice, el compromiso dice ¿De qué de compromiso habla? Mejor travese su palabra No digan cosas tan raras Que sabemos que a la gente no le han cumplido nada Ay, me lo improviso No necesito de eso, solo ocupo un guiso Lo hago, lo mando al piso Mi flow inherente, lo hago esquizo Fránico, no freno yo Hora de terminar con el tema, con este flow Manecate a cada bloque de la escena Concéntrate, colega Y enfócate a sacar tus propios temas ¿Vas a acabar cuándo? Shank, Phantom, wow Ey, ey, ey Tú sabes, no te lo tengo que repetir Es hora de partir Los veces son